bueno este tuto va de atún rojo como los dos últimos y como siempre la mejor marca del mundo bueno no sé no sé si la mejor marca del mundo pero de lo que yo he probado la mejor sobre todo por la reducción de la velocidad lenta es un buen equipo el carrete 50 libras web aquí me voy a tomar más a ver este tutorial de hoy irá de el bajo de línea que quedó pendiente hice un tutorial con un bajo de línea para cebo vivo otro de línea más fina que bueno hasta las posibilidades de cada uno hasta donde uno tiene tenga coraje de montarlo y el tercero de hoy va de bajo de línea con chita vueltas a ver este este bajo de línea con chita vueltas lo usamos muy poco pero os voy a explicar en qué situaciones nosotros lo usamos bueno a ver si un ejemplo lo usamos normalmente si las condiciones las que sean no nos deja pescar así como estamos acostumbrados que es siempre a línea muerta a derivada de cebo y o cebo vivo en el fondo puede que algún día dependiendo las condiciones usemos chita vueltas pero cuando siempre lo usamos siempre es en campeonato yo lo explico en campeonato lo que acontece en campeonato es que la zona de pesca está delimitada sin poder te salir la normativa de la pesca de casi todos los campeonatos es que no puedes usar cebo vivo que te dan la carnada más los cebos que pasa con porque usamos quita vueltas el día de campeonato pues porque normalmente hay 20 30 barcos en esta misma zona todos soltando carnada el atún que te comparece en sonda normalmente no se te mantiene porque estás rodeado de barcos tirando carnada a montones van de barco en barco uno tiene picada allí otro allí si tienes suerte lo tienes tú y por y por ese motivo es aconsejable pues tener siempre las cañas en el agua expuestas a las condiciones de corriente y por eso necesitar un quita vueltas a ver yo siempre monto con quita vueltas con protección de diente cuando cuando no es campeonato y por necesidad por un motivo que sea necesitamos poner un quita vueltas yo normalmente ya lo habéis visto en el canal en otro vídeo lo empato encima de la pata del anzuelo de esta manera empatado encima de la pata del anzuelo así con un cinto adelante y aquí va unido con un hilo de coseno si sólo percibís así ahora no lo monto porque ya ya tengo vídeos con este con este sistema vale en campeonato lo hacemos de otra manera pasa una cosa explico una cosa el anzuelo circular siempre siempre clava lateral de boca un 90% de las veces este 5 o 10% de veces que clava a veces de estómago que pasa que esta esta distancia de protección de diente no es suficiente y en campeonato siempre para evitar perder este 5 o este 10% de picadas que son muy pocas un 5% un 10% pero siempre va a acontecer en campeonato que justamente este día el atún ha tragado y tienes el roce el roce del diente encima de del nylon en lugar de tenerlo encima del multifilamento bueno pues en campeonato siempre nosotros lo que hacemos yo tengo garzas montadas lo que hacemos es no sé si lo percibís la montamos doble garza montada doble anzuelo me he cortado un dedo hoy anzuelo y ya tenemos que aunque venga de estómago tenemos protección de diente como ya os dije es un multifilamento 130 libras pero doblado 260 a ver os lo empaqueto para que lo veáis sería sería así voy a ir un poco rápido para que no sea larga esto sería así no sé si lo percibís nada un minuto está montado esto simplemente es porque en el campeonato vamos a tener la mala suerte que el atún que tiene que venir de morro por antes de lo circular que está obligado en campeonato a usarlo y más si es captura y suelta justamente este día nos habrá tragado habrá clavado de estómago y vas a perder el atún bueno esto sería así aquí ya tengo un cinta aislante preparado bien rapidito como hacer un cigarrillo yo no fumo pero bueno ahí un consejo el cinta aislante al revés con el pegamento en la parte de arriba no en el multifilamento bueno aquí lo tenemos os lo explico este 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 margen aquí es importante nos van a dar en el campeonato sardina normalmente fresca sana le meteremos el anzuelo por la boca de la sardina se la sacamos por la galla tenemos que tener este margen porque se la sacamos por la galla y se la volvemos a meter por la galla y hacia la barriga solamente nos saldrá la puntita del anzuelo la pata dentro de la galla le abrimos la boca le metemos el cartucho dentro y cosemos la boca con la primera anilla del quita vueltas nos va a quedar medio quita vueltas fuera de la sardina pues este es el montaje que yo desde hace muchísimos años en campeonato siempre y fácil nada más no hay que crear resistencia aquí porque cuando el atún pica y pica para abajo si aquí le hemos dado mucha resistencia el nylon en este momento está en el diente lo que va a pasar es que dependiendo del diámetro de flúo que utilices pues vas a tener una rotura y tiene que ser así así de libre ahí ya tenemos toda la protección bueno depende del valor de cada pescador el valor que le dé al pescado yo particularmente tiene mucho valor en campeonato no hago eso si no es campeonato porque prácticamente me da igual si se escapa es así con conseguir la picada escuchar la sicharra ver la caña doblada si se escapa para mí ya es un triunfo ya está no pasa nada bueno y dicho todo esto voy a hacer un apunte la pesca no son matemáticas es posible que en un campeonato por muchos barcos que haya y por mucha cadenada se pueda trabajar el atún así como estamos acostumbrados cuando estamos solos en una zona de pesca esto también es posible pero algo que me refiero es que la mayoría de veces en un campeonato acontece lo que os he explicado por causa a lo mejor no hay mucho atún hay poco y no se mantienen en una estela y van de barco en barco y bueno y así hay que ir un poco a la pesca tradicional en la mayoría de campeonatos hay que ir un poco a la pesca tradicional ahora con las redes sociales es muy fácil porque un día para otro con una base de pesca aprendes yo cuando empecé en el 90 y tantos tenías que comprarte una revista para aprender sobre el atún rojo y lo único que podía encontrar es que hay que poner una línea a una cierta profundidad una cierta distancia otra a otra cierta profundidad otra cierta distancia escalonadas y a esperar pues hay campeonatos que sí que tiene que ser así y otros no pero bueno es una más como tantas no siempre cuando uno encuentra un sistema que dice ya está ya he encontrado la fórmula para coger el atún porque lo he hecho así y ya lo he encontrado pues se equivoca 10 días seguidos no va a funcionar las condiciones no son nunca las mismas y probablemente siempre con las mismas condiciones funcione el mismo sistema pero es muy complicado bueno nada espero que os sirva que que podáis pues mejorar y a ver si el próximo tutorial que ya van varias veces que lo anuncio pero depende de mi socio está un poco ocupado ahora depende de él a ver si va de entón vamos a intentarlo un poquito lo hice y y y y y yo